116 años que cumple el Rotary en el mundo. Estoy ahora acompañado del señor Luis Fernando Barberín, gobernador del distrito 4690 o Rotary Internacional como lo conocemos. Don Luis, es un gusto recibirlo. ¿Cómo le va? Igualmente. Muchas gracias. Y contento y, por supuesto, deseando hacer conocer los 116 años de la fundación de Rotary. Se fundó el año 1905 en Chicago, Illinois. Y a partir de ahí, lo que ha hecho es crecer en el mundo. Actualmente se encuentra a través de más de 35.000, 35.200 clubes, más o menos. Imagínese. En más de 200 países y zonas geográficas diversas, ayudando al mundo. Lo elemental, lo que más promueve Rotary son normas y principios de ética paz y comprensión mundial. Gobernador, en Bolivia, ¿cuántos años tiene ya el Rotary? Estamos con 94 años. A ver, son el 1927, 1922, sí. Bien. Y es importante todo el trabajo que se ha venido realizando, ¿no? Porque el Rotary en Bolivia ha encabezado importantes campañas de ayuda, importantes proyectos que sin duda, como usted está viendo, por ejemplo, ahora en pantalla, han podido beneficiar a muchísimas, a miles de personas. El apoyo ha sido, la dedicación al apoyo es la bandera principal, el estandarte de esta institución. Y la erradicación del polio también es una de las actividades que más representa lo que el Rotary ha realizado. Yo creo que el Rotary se ha convertido en un milagro para la humanidad. Actualmente somos más de 1.200.000 Rotarios en el mundo, gente profesionales, todos voluntarios, que lo que buscan es prestar servicios a quien más lo necesita, brindar servicios, ayudar, apoyar. Y esa es la satisfacción que tiene un Rotario, precisamente, ver cómo a través de su trabajo, de su esfuerzo, de la acción Rotaria, se cambian vidas, se cambian vidas todos los días, apoyando a muchas, miles y miles, millones de personas. El programa que usted mencionaba de Pongamos Fin a la Polio, por ejemplo, empezó el año en 1988, ha invertido Rotary más de 2.000 millones de dólares y en ese programa apoyado de otras organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, pero ponemos todos los años un contingente de voluntarios, somos cerca de 800.000 personas que se dedican a ayudar y promover todos los programas de vacunación y de algo que era pandémico, prácticamente, que significaba unos 10 millones de contagios al año, con 300.000 contagiados graves y que tenían secuelas y muchos se morían, quedaban paralíticos. Entonces, actualmente, este año, hay solo dos países que por problemas políticos todavía no han terminado el proceso de eliminar la polio de sus países y han sido 60 contagios, esperamos que en dos o tres años más la polio pueda estar erradicada de la faz de la tierra. Por completo. Totalmente. ¿Sabe usted que algo hermoso que tiene esta institución es la gente joven y niños también que son rotarios? ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo se hace? Yo sigo de a poco trabajando con nuevas generaciones y actualmente tenemos los Early Act, que se llaman, son de 8 a 12 años, niños que ya van entrando en la fase de brindarse a los demás. Tenemos Inter Act, que son niños de 13 a 18 años o jóvenes ya, y Rotaract, que es la fase ya previa, porque hay hasta doble membresía de rotaractianos que tienen 19 a 30 años y luego se hacen rotarios. Muchos de ellos, otros no, es la época difícil de la vida cuando una persona está dando sus primeros pasos ya en la vida de trabajo y a veces el tiempo falta, a veces las condiciones económicas. Rotary no es una entidad onerosa, lo que más damos nosotros es tiempo y, bueno, capacidad de hacer programas, de recaudar fondos y ayudar a la gente. ¿Sabe usted que hay una frase que a mí me gusta muchísimo? Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y esto calza perfecto a lo que el Rotary realiza en Bolivia y en el mundo. En Rotary nosotros decimos que los Rotarios tienen que dar de sí antes de pensar en sí. Entonces, y eso es lo que se hace a la vez es que se crean amistades, se confraterniza, etcétera. Y se lo hace con mucho entusiasmo y alegría el servicio Rotario. Entonces, en Bolivia tenemos muchos, muchos ejemplos. Uno se emociona realmente cuando está viendo gente por ahí que en un programa de brigadas médicas, como a mí personalmente me ocurrió, se hicieron en cuatro días a través de una misión de médicos traumatólogos que vinieron a Estados Unidos con un programa de 54 personas. Se hicieron 66 cirugías a 49 personas que necesitaban prótesis de cadera o rodilla. Y en algunos casos doble cirugía. Entonces, y la gente que había estado por ahí cinco, seis, siete años postrada, pues al otro día la cirugía ya estaba ensayando sus primeros pasos. Entonces, uno realmente tiene la posibilidad de cambiar vidas y eso es lo que más satisface a quienes estamos en ese camino. Gobernador, quiero agradecerle en nombre de tantas y miles de personas que han sido beneficiarios de tanta ayuda por parte del Rotary, de tantas campañas y felicitarlo al mismo tiempo porque no debe ser fácil estar al frente y al mismo tiempo agradecerle por ese corazón que tienen mucho más sensible que otras personas y que hace que además mucha gente pueda salir de una situación tan triste muchas veces. Así que gracias, gracias por eso y que sean no 116 ni 117, que sean cientos de años más que el Rotary nos pueda seguir siendo ese canal de bendición para la ciudadanía. En Bolivia vamos a seguir trabajando, somos 55 clubes, otros que están en formación, estamos creciendo, somos más de 1200 socios rotarios, miembros de Rotary y todos trabajando todos los días. Ahora la pandemia nos ha un poco frenado, digamos, pero seguimos con el entusiasmo y el ánimo de seguir ayudando a la gente. Gente común haciendo cosas extraordinarias, ese es un lema que les calza a la perfección. Te agradezco muchísimo y muchas felicidades, gobernador. Gracias, muy honrado.